Cuando tú escribes fe, paciencia y perseverancia, ¿cómo las manifiestas en tu vida? Mira, la fe yo pienso que es lo más importante, porque como dice mi abuela, como dice mucha gente por ahí, es lo último que se pierde. Uno tiene que tener fe hasta en el momento más negativo de su vida. Hasta en el momento que tú digas, todo se perdió. Por lo menos mira, un punto 1% de fe uno siempre tiene que tener ahí, ¿verdad? Y es lo que siempre se ha mantenido ahí conmigo, siempre. Mis padres y mi abuela, ¿verdad? Porque te puedo decir que esos han sido mis padres. Mis padres y mi abuela siempre han estado ahí conmigo. Son los que siempre me han dado una gran enseñanza y la enseñanza más importante que me han dado es que nunca me puedo rendir. Siempre tengo que tener lo que sea que yo quiera hacer, lo que sea que yo termine siendo en el futuro, ¿verdad? Siempre tengo que tener fe. Siempre tengo que tenerla ahí, ¿verdad? Siempre importante. Ahora, paciencia. Paciencia, fíjate, es algo que he aprendido a tener. Porque te puedo decir que soy una persona bien impaciente. O lo era. Lo he tratado de modificar poco a poco. Era de las personas que si no veo resultados, si no veo algo ahora, pues pienso que ya se quedó ahí. No hay nada. Entonces he aprendido que obviamente la vida no es fácil. La vida no te da las cosas ahora en el momento. O cuando uno diga, Dios y la vida se encargan de darte las cosas en el momento más correcto. En el momento que ellos piensen, ahora te lo merecen. Entonces he aprendido a tener paciencia, no solamente con eso, también he aprendido a tener paciencia con mi familia, con gente, ¿verdad? Porque, bueno, veo una persona muy impaciente a veces que... Y soy perfeccionista sobre todo, que si no veo que las cosas se están haciendo bien, si no veo esto, si no veo que una persona esté tal vez trabajando al mismo, a la misma manera o a la misma rapidez que yo estoy trabajando, pues me pongo impaciente y menos. Ahora, la perseverancia es seguir luchando. Seguir luchando y seguir y seguir... No importa cuántas veces te caiga, no tienes que seguir perseverando y seguir y seguir empujando, ¿verdad? Porque yo digo que mira, la persona que, ¿verdad? ¿Cómo te puedo decir esto? Estoy pensando en inglés, lo siento. Que calva, ¿verdad? La persona que está escalvando, escalvando. Lleva escalvando por mucho tiempo y tal vez dice, no encuentro nada. No encuentro un tesoro, no encuentro lo que sea. Y se rinde. Pero tal vez hay otro que sigue luchando y que sigue luchando por debajo de él, por debajo de él. Y dice, no encuentro nada, pero ¿sabes qué? Déjame tratar una vez más. Y sigue, sigue tratando y llega. ¿Has pensado en alguna vez darte por vencido? Me ha pasado. Me ha pasado por mi mente. No te lo niego, ¿verdad? No soy una persona perfecta. Claro. Y como tú dices, somos seres humanos, ¿verdad? Llega un momento donde simplemente, pues, no podemos más. Y de alguna manera u otra, pues, nos derrumbamos, ¿verdad? Te digo que me ha pasado que es hasta he llorado al frente de personas por el simple hecho de que es fuerte, ¿verdad? La fama y a veces, algo que no mucha gente entiende cuando uno crece más de pequeño todavía. Porque ya cuando uno es adulto, pues, ya uno viene creciendo con un estilo de vida. Entonces, pues, te llega la fama. Tal vez, si no llega el momento, pues, tú dices, está bien porque ya tenés este estilo de vida. Pero cuando uno es niño que viene con ese estilo de vida, que viene con... Y tienes que cumplir con unas... Con los estándares, ¿verdad? De las personas a veces. Es muy difícil. Y a veces tú dices, no puedo más. O sea, no puedo ser una persona perfecta. No puedo ser la persona que ustedes quieren que yo sea porque estoy creciendo. Poco a poco voy a cometer errores. He cometido muchos errores en los que mis padres, pues, me han hablado, ¿verdad? Me han dicho, mira, cometiste este error, esto. Y te digo, han llegado momentos donde yo mismo he dicho, aquí se queda. Pero hay algo siempre en mí que, ¿verdad? Que me empuja y es la música. Yo pienso que mi amor por la música, los que me conocen, los que son bien cercanos a mí saben el amor que yo siento por la música. Y eso le gana a cualquier cosa que esté por ahí. Así es, amigos. Están escuchando a un Miguelito a corazón abierto. Aquí en Detrás de la Fama estamos descubriendo a Miguelito, el ser humano. A Miguelito también el artista, quien nos hoy nos abre su corazón aquí en Detrás de la Fama. Vamos a ir a otra pausa comercial. No se muevan, que aún hay más de Miguelito. ¡Suscríbete al canal!